Vamos a ver, no sé si alguno ha visto esta serie en televisión, este reality show, pero me parece que ellos nos van a ofrecer su versión, porque no lo veo yo muy parecido a lo de Gandía, ¿eh? Yo en la MTV las veces que lo he visto no se parecía mucho a esto. La tele la trae y ahora vamos a ver este reality show con estos auténticos monstruos televisivos a ver qué nos ofrecen. ¿Tenemos su música? ¿Estáis listos? Pues, Cacerón Sol. Enchufamos la tele y a ver qué aparece aquí. Es difícil manejar el mando con esas manos. A veces me pregunto por mis padres. ¿Eran maestros ten? ¿Servían el emperador? O a veces me pregunto cómo eran realmente mi padre y mi madre. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna goma? ¿Qué? Si tengo alguna goma. Sí. ¿Y? ¿Qué? Mírame. Soy truco de goma. Ay, espera, perdona, pensaba que era este plástico. ¡Adiós! Ay, espera, perdona, pensaba que era este plástico. 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 Bueno, muy bien, estos simpáticos monstruos.